Yo antes de leer mi columna quiero darle una chiva a Mariluz y es que ella menciona también el caso del famoso profesor sabio catalán de Siena de Soledad, el que vivió en la, el que existió en la vida real y fue el maestro de García Márquez y que también fue expulsado en un momento dado por acusaciones de homosexualismo. Lo expulsó en ese momento un, como ha pasado en toda la historia de Colombia, un jefe de la policía sin ir a juez y sin ir a nada y ese es un famoso personaje que se llamaba Eutarquio González. Pero la chiva que te voy a dar es que Eutarquio González lo expulsó porque él le había criticado algunos poemas y voy a leer un poemita brevísimo de Eutarquio para que se den cuenta de que el sabio catalán tenía razón. Ese poemita dice aquellos tiempos de feliz memoria que se hicieron, homéricas, batallas, conquistas del derecho ante la historia, triunfo del bien invado de la gloria. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hallas? Ese es el tipo de poesía que incendió la ira de don Ramón Víñez y por eso en buena parte lo echaron en mi columna, se llama Secretísimo Fútbol, entre otras, Sacratísimo Fútbol, perdón. Entre otras cosas entiendo que ya Ecuador hizo un gol para los aficionados al fútbol, no necesitan ir allá, pueden quedarse con nosotros tranquilamente, aquí les vamos informando todo. Sacratísimo Fútbol. Decía el entrenador inglés Bill Shankly, el fútbol es más que un asunto de vida o muerte. Decía el jugador David Beckham, el fútbol es magia. Decía el profesor Jorge Valdano, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Repetía el negro Fontana Rosa la frase cinematográfica de Soltán Fabio, un director húngaro. El fútbol es sagrado. Seguramente el fútbol es magia y lo más importante de lo menos importante. Y un asunto de vida o muerte y un bien sagrado. Gracias a sus atributos casi celestiales, ha sobrevivido a la caterva de dirigentes corruptos, mafiosos y codiciosos que abusan de él. Hoy empieza, está empezando una nueva Copa Mundo. Sus características testimonian la podredumbre en la que negociantes y políticos han sumido esta noble actividad que refleja oblicuamente la vida y la sociedad. Se disputa la vigésimo segunda edición del trascendental certamen deportivo y planetario en un diminuto país sin tradición futbolística, casi un municipio, algo más poblado que Medellín y algo menos extenso que Sucre. Tan caliente Catar que obligó a cambiar el almanaque, paralizar los torneos europeos y esperar la tibia piedad decembrina. Su gobierno es el califato dictatorial de la familia Al-Tahani, multimillonaria gracias al gas y al petróleo. En estos desiertos no rige la democracia. No rigen tampoco normas del lugar civilizado. A las mujeres las tapujan, controlan y discriminan. A los opositores los encarcelan. A los homosexuales y personas del colectivo LGTBI los persiguen. Quebrantan los derechos humanos y esconden la muerte de 6.500 trabajadores en obras mundialistas apresuradas de estadios y edificios. Su fe islámica abomina el cerdo, por lo cual se prohibió a los jugadores españoles que importaron su jamón cotidiano. La presencia de los jeques árabes en el fútbol ha sido rompedora y burda desde un comienzo. Hace 40 años ya estaban haciendo las suyas. El 21 de junio de 1982, durante el Mundial de España, Francia derrotaba a Kuwait, otro estado árabe, por tres goles a uno. Al anotar el cuarto tanto, se escucharon gritos desde un palco. Era Fahid Al-Amad Al-Zabah, hermano del gobernante Mirko Baití, que exigía al árbitro anular el gol del rival. Según el iracundo jeque, un espectador había soplado un pito y despistado a sus jugadores. Con la túnica remangada y la cara descompuesta, Al-Zabah bajó al campo y encaró vociferante al árbitro, el ucranio en esa época soviético, Miroslav Stupar. Poco después, ante la atónita mirada del mundo y el pasmo de los atletas, el juez anuló el gol. En ese instante quedó oficialmente inaugurada la corrupción en el fútbol. Ante semejante episodio, toda mancha anterior parecía cosa de primíparos, torpe chamboneo. Palidecían incluso los narcotraficantes que empezaban a apoderarse del fútbol colombiano y los presidentes impresentables de equipos españoles, algunos de ellos carne de presidio. El infamoso Al-Zabah murió en 1990 en la Guerra del Golfo. Stupor no volvió a pitar partidos internacionales. Ignoro si esta escena seminal aparece en la recién estrenada serie de Netflix, Los Entresijos de la FIFA. La FIFA es la Federación de Asociaciones de Fútbol, la gran reina de todo esto. Pero nunca lo olvidará quien lo vio. Cuarenta años después, la venalidad de los dirigentes de Balompié es ya institucional. La semilla perversa, cuyos brotes asomaron en 1982, se ha transformado en el árbol espeso que sembró el inescrupuloso jardinero Joao Abelange, aquel pontífice brasileño capaz de convertir un sano torneo deportivo en poderosa máquina de hacer dinero y repartirlo. El mundial que hoy empieza es fruto de la horticultura retorcida de la FIFA. Qatar obtuvo la sede en Sucia League contra Estados Unidos tras sobornar dirigentes y contar con la complicidad de Michel Balatini, entonces zar de la rectora del fútbol europeo. El antiguo crack, que fue un extraordinario jugador, sirvió de manporrero para que el presidente francés Nicolás Sarkozy, condenado luego por corrupción política, inclinara a la UEFA a favor de Qatar. Hubo de por medio palancas políticas y contratos estatales. A modo de ñapa, Sarkozy consiguió que el jeque inyectara miles de petrodólares, millones en realidad, en el equipo de sus simpatías, el PSG, Paris Saint-Germain. Platini perpetró la mañosa jugada mientras miraba a tolerante Sepp Blatter a la sazón gran cacao de la FIFA. ¿Blatter sostiene ahora que la escogencia fue un error? No. Fue un suicidio. Cinco años después, Estados Unidos se sacó el clavo. Basada en una ley bancaria extraterritorial, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Jean Lynch, enguandocó en 2015 a una docena de directivos de la FIFA acusados de soborno. Luego algunos más, entre ellos el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya Giraldo. Esta es la radiografía muy precisa que expuso la señora Lynch. No contentos con secuestrar por décadas el deporte más popular del mundo con ganancias ilícitas, los acusados intentaron institucionalizar su corrupción para vivir de ella, no por el bien del juego, sino para su vanidad personal y el aumento de su riqueza. Hasta ahí le hacía una Lynch. Cayeron los corruptos, pero no la corrupción. Un nuevo hongo le salió ahora al árbol y es la modalidad catarí de los hinchas de alquiler. Algunos lo llaman mercenarios. Barras organizadas de fanáticos de un equipo nacional a los que Qatar paga pasajes, hoteles y gastos, a trueque de que alegren las graderías con cánticos benévolos. Ellos le dicen a qué equipo deben apoyar. Observen buena conducta, se comprometan a hablar bien del país anfitrión y delaten a los hinchas incómodos. Damas y caballeros, no se confundan. Esto no es el fútbol. Estos son los tumores, los chechagulles, los granos, las úlceras purulentas que le salen al virtuoso juego. El fútbol, pese a todo, sigue, siento sacratísimo. Siéntense y disfrútenlo. Esa era mi columna, esa es mi columna sobre lo que empieza hoy en Qatar. Buenísima, muy buena. Bueno, yo quiero decir una cosa y es que hay que felicitar a Daniel Sanpero Espina, Daniel Coronel. Daniel Sanpero Espina y Daniel Coronel fueron galardonados el miércoles pasado. con el Premio Nacional de Periodismo. No sé por qué no abrimos el programa con eso, pues porque obviamente Daniel Coronel no se puede felicitar a sí mismo. Pero queremos pasar unos videos porque fue, para mí, muy emocionante ver a estos dos colegas y maestros míos ganarse ese merecidísimo premio. Estaba Petro, que llegó tarde, una hora tarde. Estábamos hablando después de que si esto era común, que si Santos llegó tarde. Aquí está Petro, porque el premio que se ganó Daniel Sanpero Espina fue por la peinada, el video que hicieron de la peinada de Petro. ¿Qué te estaba diciendo en ese momento, Daniel Sanpero Espina? En la premiación, no, es que me dijo que yo debería darle una parte del premio. Entonces yo le dije, no, pero ¿cómo se le ocurre si me quedó tan bien peinado y peluqueado que terminó ganando? Entonces yo me dijo, no, pero quedó mejor peluqueado usted. Sí, sí, sí. Y Daniel Coronel, que se ganó el premio del periodista del año y de todos los años, es mi concepto. Y fue muy bien de las palabras que dijeron sobre su trabajo este último año. Y nos mencionaron a nosotros, a los Danieles, pero lo que está haciendo en el reporte Coronel, lo que está haciendo en su propia página en YouTube, en su columna, en todas las cosas que hace siempre. Felicitaciones a mis Danis. Sí, felicitaciones. Muchas gracias. Y creo que todos nosotros hemos recibido agua bendita de esa ducha, porque Anita y a mí, que nos salimos premiados, también nos felicita y nos dejamos felicitar para así transmitirles otras felicitaciones más. De verdad, muy honroso para los Danieles, muy honroso para Anita y para mí, es ser compañeros de ustedes y un empujón muy importante para esta plataforma que nació de la nada. Muchísimas gracias. Gracias.